Salve pues, mi compa R, lo prometido es deuda aparente, ahí le va su corrido, oiga Un saludo aquí a la plebada de Rancho, la papola que nos está prestando la locación Salucita de la buena, oiga, al lado mi compa mini A mi me dicen el DR, respeto a la gente que me respetan Soy tranquilón y con el equipo no me la paso muy bien y así me verán Soy gente, gente de gente, me gusta el ambiente y la velocidad Con el Pablo parrandeando andamos laburando por toda la ciudad No como mentir de nada, todavía lo he vivido, mi vida loca San Judital me acompaña, mi jefecita nunca se dé rasgar El amigo más peluquero, compadre Mucho me ha pasado, pero no me cerraré Voy para Califas, el producto no falta Con una güerita, tal vez morenita, fiesta no acaba Con el corrido del ocho, empiezo la noche, me pongo a tomar Silverado, blanca, nunca se raja, quemando llanditas, siempre me verán Hola, compadre, chavalón Y como apaches Soy michoacano, señores, me gusta lo bueno, hay que disfrutar Los de la S tocando en vivo, entre las semanas hay feria de mar Ya me voy, ya me despido, mi gente conmigo nunca se raja Progresamos cada día, mis metas en mi mente, siempre yo las tendré Mucho me ha pasado, pero no me cerraré Voy para Califas, el producto no falta Con una güerita, tal vez morenita, esa me encanta Y si esta del compa Pablo, alarguen la fiesta, que esto no acaba Que si no Compadre Rancho de los Amapolos, aparente Salucita